Sí, sí, creo que esto ya lo veníamos hablando desde hace tiempo con todo el directorio, con todo lo que uno ha venido demostrando en el club, siendo bien comprometido, ahora nos toca una nueva etapa y darle alegría también a toda la hinchada. ¿Cómo te has sentido este tiempo en este equipo, Iván? Bien, bien, me he sentido prácticamente como en casa la directiva, todos los dirigentes son realmente muy atentos con todo el equipo, eso es algo que uno admira mucho y qué mejor que quedarse en un lugar donde uno se siente bien y haciendo también lo que a uno le gusta. Ahora se nota en muchos de ustedes esa sed de revancha, querían un título internacional y creo que esta es la oportunidad que también van a buscar. Sí, sí, creo que nos quedamos con esa espinita, yo en lo personal me quedo con eso porque podíamos más, era un equipo que apuntaba a un torneo internacional, nos quedamos con eso, pero hay, como en todo fútbol, hay siempre la revancha y la tenemos este año, qué mejor en este equipo que va creciendo, que uno se siente identificado también. Mucha gente que se fue, pero importantes jugadores que llegan. Sí, sí, creo que eso es la ley del fútbol, creo, ¿no? Siempre unos van, unos llegan y se van, pero bueno, ahora toca empezar una nueva etapa, vendrán nuevos jugadores, vendrán nuevos compañeros, hay que sumar, hay que hacer nuevamente un buen grupo y sacar todo eso adelante. ¿La renovación por cuánto tiempo? Un año, un año, una temporada, es de lleno ya enfocarse a lo que va a ser el Palma Flor 2022 y ya empezar a trabajar y pensar en nuevas metas.